Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción de lo triste hacer victoria O si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices Y en el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Podría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo dentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Podría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo dentro Pero no puedo Aunque lo intento No puedo No puedo Gracias.